El día de ayer Emma Coronel superó con su belleza las diminutas prendas de la modelo mexicana Juliet Torres. Por medio de Instagram, Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, aprovechó la celebración por el Día del Amor y la Amistad, para mandar una felicitación a sus seguidores. La madre de las hijas del ex líder del cartel de Sinaloa, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, publicó una imagen en su cuenta personal con la que sus seguidores pudieron admirar su atractivo. Emma Coronel luce una blusa de color blanco que deja al descubierto parte de su pecho y sus hombros. La publicación ha recibido más de 15.400 me gusta en menos de 20 horas, además, recibió diversos comentarios en los que enaltecen su físico. Emma Coronel nació el 2 de julio de 1989 en California, Estados Unidos, pero la mayor parte de su vida vivió en Angostura, Durango. La relación sentimental de Emma Coronel con el Chapo Guzmán generó polémica, porque se casaron cuando ella tenía 18 años y narcotraficante, 53. En una ocasión, Emma Coronel fue elegida como reina de la Feria del Café y la Guayaba, que se celebra en el municipio de Cenelas, sin embargo, perdió la corona al contraer matrimonio con Joaquín el Chapo Guzmán. Por su parte, Juliet Torres, originaria de Tijuana, también tuvo actividad en redes sociales para deleitar a sus seguidores con un conjunto de lencería rojo, pues el 14 de febrero es el día idóneo para portar prendas íntimas de dicho color. La modelo Juliet Torres compartió una imagen en la que se puede observar que está acostada y solo viste ropa interior, al tiempo que se agarra su larga cabellera y mira a la lente de la cámara. Juliet Torres, con casi 5 millones de seguidores en Instagram, también cautivó a sus fans con una imagen en la que la modelo está recostada en un sillón, pero sin calzón. Porque solo se muestra con una pequeña blusa, que expone su gusto y esbelta silueta.